Me encanta ver cuando las parejas hacen uno de los 5 puntos más importantes para mantener una relación sana unida por largo plazo Que es proyectos en pareja, objetivos a corto y a largo plazo Fíjense que no es solo el casamiento, es en este caso ahorramos juntos, rompemos juntos el chanchito Después ponemos el lugar donde nos vamos a casar, el color de los manteles, las flores, a donde nos vamos a tener luna de miel Son objetivos a corto y a largo plazo que mantienen muy pero muy unida a la pareja No te olvides, la pareja tiene que tener un proyecto de vida en común y proyectarse por largo plazo No es lo mismo construir en una relación que aguantar o tolerar en una relación Un comentario muy sabio Ahora, algo muy importante de este video también es el tema de que una relación sana se construye Pero un error que cometen muchas personas que terminan construyendo o con una persona tóxica o con un casi algo Es no eliminar y seleccionar bien a los prospectos Entonces yo termino construyendo y poniendo todo mi esfuerzo con una persona que me abandona, que me deja, que me engaña, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evaluar que la persona esté apta para una relación sana No todo el mundo está apto, tristemente, para una relación sana Tienen modelos de relaciones muy tóxicos o tienen malos valores por dentro Y también que sea compatible conmigo O sea, vamos a construir, pero ¿qué vamos a construir? Tenemos que buscar construir algo que los dos estemos de acuerdo Que los dos queramos construir Ahí es importantísimo que los dos estén remando para el mismo lado en el barco Si no, ahí no es Espero que ayude y va con amor Y dejame decirte una cosita Algo que he notado es que ese sentimiento eufórico de amor Al principio, cuando somos más jóvenes, es el tipo de amor que vamos a priorizar Pero para que la relación perdure, el amor no es un mero sentimiento El amor es una decisión De elegir a esta persona con sus virtudes y sus defectos Y alinearnos en formar un proyecto de vida juntos Por eso a veces es desafiante Porque se requiere negociación En la compatibilidad, en las necesidades emocionales En las expectativas de pareja Y la pareja tiene que ir reinventándose Pero bueno, al final del día, el amor es una decisión Es la decisión de elegir a esta persona para seguir creciendo juntos Amar genuinamente implica aceptar Aceptar las cosas y las personas tal cual son No querer manipularlas, cambiarlas o forzarlas Un querer a la fuerza no es amar Es poseer Una relación sana es algo que se construye Una relación sana no llega de la noche a la mañana sin poner esfuerzo Es algo que se construye entre dos personas alineadas En formar un proyecto de vida en común Son dos personas que están colaborando desde el entendimiento Desde la comprensión Desde bajar la pared del ego Desde entender que no lo sabemos todo Desde ser alumnos y maestros de necesidades emocionales Conectados en formar un proyecto en común Me encanta Porque una pareja sana también son caídas También es ayudar a que la otra persona se levante También es entender También es aceptar Es pedir perdón y perdonar también Mi novia me dice que ella no tiene que demostrarme nada Que solo con su presencia es suficiente Quiero saber qué hago Bueno, tengo malas noticias A ver, si bien es cierto que tu novia no tiene por qué demostrarte nada Tristemente cuando uno tiene un modelo de amor centrado en uno mismo En la mayoría de los casos esa relación no perdura Mira, te lo voy a explicar en menos de 60 segundos Lo que es lindo y es hermoso en el amor Es esa sinergia, ¿no? Es el esfuerzo mutuo compartido y recíproco O sea, ella se esfuerza por ti, tú te esfuerzas por ella Y es recíproco, ¿no? Suponte que tú le cocinas a tu pareja, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de lindo eso? Que tú vas a comprar los ingredientes Más allá de las habilidades de saber cocinar Pero bueno, que lavas la cocina y que le preparas su plato favorito Bueno, así como tú pusiste esfuerzo para transmitirle amor Ella tiene que ser recíproca contigo de algún modo Si no hay reciprocidad, esfuerzo mutuo compartido Tristemente en la mayoría de los casos esa relación a largo plazo se cae Porque una de las dos personas se va a sentir insatisfecha Como asesor emocional yo podría decirte Sí, hay que hacer un bailecito cada vez que tu pareja se reencuentra A ver, no es necesario Pero lo que sí es necesario Es que cuando te reencuentres con tu pareja Le des un beso y un abrazo No la tomes por sentada La relación se construye en esos pequeños momentos Con esos pequeños actos y gestos de amor Si te vuelves a reencontrar con tu pareja Y actúas como si nada Como si fuera una persona desconocida básicamente Y bueno, tu pareja tarde o temprano se va a empezar a sentir sola Aún estando en pareja Y esa relación tiene fecha límite Dicho sea de paso Consulta conmigo Por supuesto En consultaconandres.com Consultaconandres.com Nos vemos en la próxima Espero que ayude Chao Cada quien tiene sus necesidades emocionales Ahora, el error que cometen muchas personas Escúchame bien Es asumir que mi pareja debería saber cómo hacerme sentir especial Bueno, error gigante No porque estas sean mis necesidades emocionales Y yo me sienta amado de este modo Significa que mi pareja va a tener las mismas necesidades emocionales No necesariamente Muchas veces hay incompatibilidades Bueno, escúchame bien Las necesidades emocionales pueden ser todo Desde el sentido de conexión, de pertenencia, el tiempo de calidad El afecto, el cariño El sentido de seguridad De conexión emocional Bueno, lo importante es conocerse a uno mismo O sea, yo a veces le pido a mi pareja Que me haga sentir especial Cuando ni siquiera yo sé cuáles son mis necesidades emocionales Entonces es importantísimo Primero conocerse a uno mismo Para poder comunicarle a la otra persona Como yo me siento amado De ahí darle espacio a la otra persona De que ponga fuerza en las cosas Que me haga sentir especial Y tiene que ser algo recíproco De ahí de vuelta Espero que ayude con amor ¿Sabes cuál es una palabra que todo hombre tiene que saber Si quiere estar en una relación sana con una mujer? ¿Sabes cuál es la palabra? La iniciativa La iniciativa no importa en el ámbito que sea Demuestra que estás involucrado en el vínculo Espero que ayude Lo lindo de una relación de pareja El poder crecer juntos La sinergia que se genera Son dos personas trabajando en objetivos en común A veces es la parte económica A veces es la parte emocional A veces es la parte de proyectos de familia Pero lo importante es que se genere la sinergia de pareja Eso es lo más importante para poder crecer juntos ¿Tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios Andrés Barnaza por aquí Si te gustó el video que acabas de ver Te va a encantar este otro video que está por aquí O este otro que está por aquí No te olvides de suscribirte al canal Dejarle un me gusta Y también en la descripción Tienes los cursos Hombre Alfa Exclusivo para hombres Universo femenino Exclusivo para mujeres Hablo de estos temas Y mucho más Link debajo Comunidadéxito.com Espero que te ayuden Nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!